Capítulo 22 Ana es invitada a tomar el té ¿Por qué vienes con los ojos fuera de las órbitas? Preguntó Marilla Cuando Ana entró corriendo desde la oficina de correos ¿Has descubierto otra alma gemela? La excitación envolvía a Ana como una vestidura Brillando en sus ojos, resaltando en cada rasgo Había venido bailando por el sendero Como un duende llevado por los vientos A través de la suave luz y las perezosas sombras de la tarde de agosto No Marilla, no se imagina qué es Estoy invitada a tomar el té mañana en la rectoría La señora Allian me dejó la carta en la oficina de correos Mire la Marilla Señorita Ana Shirley, Texas Verdes Es la primera vez que me llaman señorita Me ha dado un estremecimiento La guardaré entre mis tesoros más preciados La señora Allian me dijo que tenía intención de invitar por turnos A todos los miembros de su clase de la escuela dominical Dijo Marilla considerando fríamente el maravilloso acontecimiento No necesitas excitarte tanto Debes aprender a tomar cosas con calma Muchacha, pretender que Ana tomara las cosas con calma Hubiera sido querer cambiar su naturaleza Era todo fuego y espíritu y rocío Y los placeres y dolores de la vida le llegaban con triple intensidad Marilla no notaba y se sentía vagamente molesta Comprendiendo que los altivagos de la vida Serían mal resistidos Por esa alma impulsiva Sin comprender que una capacidad igualmente grande para el deleite Podría compensar todo Por lo tanto Marilla concibió como un deber Enseñar a la niña una tranquila uniformidad de espíritu Tan imposible y extraña para ella Como para un danzarín rayo de sol En un remanso del arroyo Pero no hacía muchos progresos Como admitía con tristeza La destrucción de alguna esperanza o plan Hundía a Ana en abismos de desesperación Su cumplimiento le exaltaba al reino del deleite Marilla casi empezaba a desesperar De llegar alguna vez a acomodar este duende A su propio modelo de niña De recatadas maneras y remilgado aspecto Ni tampoco hubiera creído que en realidad Le gustaba a Ana mucho más como era La niña se acostó aquella noche muda de dolor Porque Matthew había dicho Que el viento giraba al nordeste Y temía que lloviera al día siguiente El susurro de las hojas de los álamos Alrededor de la casa la preocupaba Pues sonaba como las gotas de lluvia Y el bajo y lejano ruido del golfo Que escuchara deleitada otras veces Gozando de un ritmo extraño Sonoro, cautivador Parecía ahora una profecía de tormenta Y desastre para una doncella Que deseaba particularmente un buen día Ana pensó que nunca llegaría la mañana Pero todo pasa hasta las noches anteriores Al día en que uno está invitado A tomar el té en la rectoría La mañana fue hermosa A pesar de las predicciones de Matthew Y el ánimo de Ana llegó a las alturas Oh Marila, hay algo hoy en mí Que hace querer a todos los que veo Exclamó Mientras lavaba la vajilla del desayuno No sabe usted cuán buena me siento No sería hermoso que esto durara para siempre Creo que sería una niña modelo Si me invitaran a tomar el té todos los días Pero oh Marila También es una ocasión solemne Estoy nerviosa ¿Qué ocurrirá si no me porto como debo? Usted sabe que nunca he tomado el té en una rectoría Y no estoy segura de saber las reglas de urbanidad Aunque he estado estudiando Las que ha publicado la sección de urbanidad Del heraldo de las familias Desde que llegué aquí Tengo tanto miedo de hacer alguna tontería O olvidar algo que deba hacer ¿Será correcto volver a servirse algo que se desea mucho? Lo difícil contigo Ana Es que piensas demasiado en ti Debes pensar en la señora Allian Y en qué será lo más agradable para ella Dijo Marila Acertando por una vez en su vida Un consejo sensato Ana lo comprendió al instante Tienes razón Marila Trataré de no pensar en mí Ana realizó su visita sin ninguna infracción A las reglas de urbanidad Pues volvió a casa al crepúsculo Bajo un hermoso cielo salpicado por nubes rosas Y azafrán En un beatífico estado de ánimo Y le contó todo feliz a Marila Sentada en la escalera de la cocina Ana mientras apoyaba su cansada cabeza en la falda de su protectora Un viento fresco llegaba de los campos cosechados desde las faldas de las colmas de los pinares Y silbaba por entre los álamos Sobre el manzanar brillaba una estrella Y las luciérnagas danzaban sobre el sendero de los amantes Cruzando entre las ramas inquietas Ana las observaba mientras hablaba Y tenía la sensación de que viendo luciérnagas y estrellas Formaban un hermoso y dulce todo Oh Marila, he pasado unos momentos fascinantes Siento que no he vivido en vano Y lo seguiré sintiendo Aunque jamás me vuelvan a invitar A tomar el té en una rectoría Cuando llegué allí La señora Allian me recibió en la puerta Llevaba un hermoso vestido de organdis rosa Pálido Con muchos volantes Y mangas hasta el codo Con el que parecía un serafín Estoy pensando que me gustaría ser la esposa de un pastor Cuando crezca Marila Un pastor no hará hincapié en mi cabello rojo Porque no pensará mucho en cosas terrenales Pero entonces uno debe ser naturalmente bueno Y yo nunca podré serlo De manera que de nada vale pensar en eso Algunas gentes son naturalmente buenas Y otras no ¿Sabe usted? Yo soy una de las otras La señora Allian dice que estoy llena de pecado original No importa cuánto trate de ser buena Nunca podré tener éxito en ello Como aquellos que son naturalmente buenos Eso se parece mucho a la geometría Pero no le parece que el intentarlo Debería tener valor La señora Allian es una de esas gentes Naturalmente buena La quiero apasionadamente Usted sabe que hay ciertas gentes Como Matthew y la señora Allian A las que se quiere de inmediato Y también hay otras Como la señora Lynt Con las que hay que realizar un esfuerzo grande Para quererlas Uno sabe que debe quererlas Porque son sabias Y trabajan activamente en la iglesia Pero es necesario estar recordándoselo constantemente Pues de lo contrario Se olvida Había otra niña tomando el té Del colegio dominical De White Sons Se llama Laureta Bradley Y es una niña muy guapa No era exactamente un espíritu gemelo Sabe usted Pero a pesar de ello Es muy guapa Tuvimos un té elegante Y creo que guardé bastante bien Las reglas de urbanidad Después del té La señora Allian tocó el piano Y cantó Y nos hizo cantar también A Laureta y a mí La señora Allian dice Que tengo buena voz Y que debo cantar en el coro De la escuela dominical No puede imaginarse Cómo me estremezco Con solo pensarlo He deseado mucho cantar En ese coro Como Diana Pero temía que fuera un honor Al cual no podía aspirar Laureta tuvo que retirarse temprano Porque hoy hay un gran festival En el hotel de White Sons Y su hermana recita allí Laureta dice que los estadounidenses Del hotel Celebran uno cada 15 días Para ayuda del hospital De Charlottetown Y pide a mucha gente de White Sons Que recite Yo la contemplaba Reverentemente Después que se fue La señora Allian y yo Tuvimos una conversación De corazón a corazón Le conté todo sobre la señora Tomás Y los mellizos Katie Maurice Y Violeta Mi venida a Texas Verde Y mis preocupaciones Por la geometría Quiere creerlo Marila La señora Allian Me dijo Que ella también Era terrible En geometría No se imagina usted Cuanto valor Me ha dado saber eso La señora Allian Llegó a la rectoría Poco antes De que me fuera Y sabe que dijo Que los síndicos Han contratado A una nueva maestra Su nombre es Muriel Stacy La señora Allian Dice que nunca hubo Una maestra En Abu Li Pero a mi me parece Maravilloso Que así sea Y no se como Voy a poder vivir Estas semanas Que faltan Para comenzar Las clases Estoy impaciente Por verla La señora Allian